¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga, mi hermano! Muy bien, sean todos bienvenidos un día más aquí en Que Gane el Mejor. El señor Luis Baca y el señor Diego Rivera a cargo de ese tubarco que se llama Que Gane el Mejor. Muy bien, de lunes a viernes ya lo sabes por la señal de TV Perú, hashtag nos une. Muy bien, ¿cómo estamos, hermano? Muy buenas tardes. Recargados de energía hoy, mitad de semana, la competencia continúa y por supuesto nuestros muchachos ahí bien alinados, y estamos listos para disputar cada punto porque necesitamos definir quién va a pasar a la siguiente etapa de la competencia. Así es. Oye, sin más avisar a la gente, 989-260-933. Es correcto. 989-260-933. Es el WhatsApp del programa. Además, la próxima semana cumplimos un año al aire. Eso, y ahora que lo menciona. El primer aniversario. Ahora que lo menciona, señor Riverí, es importante soltar ahí un cachito. Ya, ya tenemos el lugar donde vamos a celebrar nuestro aniversario. Ahí está. A su madre. Lo celebra la tribuna más fuera de control de la televisión, pero ahora me encanta. Muy bien. Ojo, pestaña y ceja. Esta es la información oficial. La próxima semana, con el señor Luis Vaca, con toda la gente que es el mejor, vamos a celebrar nuestro primer aniversario al aire. Qué bonito. En vivo con toda la gente. A su madre. Con toda nuestra gente. Usted, mamá, papá, toda la gente, niños, pequeños, jóvenes, y sobre todo los pequeños de casa, nos van a poder, hermano, venir a visitar y vivir con nosotros este programa muy especial. Y también nos van a poner toda la actitud en vivo en un programa súper especial desde el Bosque Encantado de Fátima en Chorrillos. Ya lo sabe, un programa que no te puedes perder. Muy bien, señor Riverí. Está emocionado, sí. Ah, hermano, sí, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, es la primera vez que lo decimos. El próximo miércoles 16 de octubre, tú vas a poder venir al programa que gane el mejor y celebrar con nosotros el primer aniversario al aire, ¿dónde? En el distrito de Chorrillos, el Bosque Encantado de Fátima. Muy bien. Bueno, ¿por qué Fátima? Así es. Además, hay que decirlo, va a ser un programa donde vamos a poder experimentar esta, esta bonita, valga la redundancia, experiencia que nosotros vamos a trasladar de aquí del set al parque para con todas las personas que desean acompañarnos por allá. porque no solamente van a poder jugar con nosotros las trivias, los juegos, de repente vamos a tener invitados sorpresas, va a estar Diego y Ro poniendo la música ahí a tope, va a estar la Misigo, va a estar la Mechita, todo el equipo técnico, los camarógrafos, por supuesto, nuestros colegios que son las estrellas. Y tú, tú, no puedes faltar. Claro que sí. Muy bien, señor Riverí. Muy bien, ya lo sabes, en el Parque Fátima la próxima semana, 16 de octubre, desde las 3 de la tarde, las puertas van a estar abiertas. Así que ya lo sabes, tenemos un aforo bastante respetable, sin embargo, limitado. Así que invitamos a la gente a llegar temprano al Parque Fátima de Chorríos a partir de las 3 de la tarde, más de 500 personas. Ojo, no te confíes, no te quedes con las ganas, ven temprano, vamos a darte todas las facilidades para que estés muy cómodo. Y por supuesto, ojo, aquí viene el dato no menor, me voy a acercar porque el chimichimi se dice de cerquita, ¿sí o no? Van a haber regalitos. Así que ven con nosotros, pásenla espectacular. Ahora sí, señor Riverí, ¿estamos listos para comenzar o no? Muy bien, ahora sí, estamos listos. Estamos listos. Estamos listos para arrancar. La pubertad. Es verdad. El día de hoy, mitad de semana, este es tu programa, que gane el mejor. Hermanos, sin embargo, antes, 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 ¿qué te parece si la saludamos? Si la saludamos, ella está presente. Ella está ahí aquí con nosotros. Así que nada, buenas tardes, querida Eva. Evita. Hola, chicos, gracias por el pase. Un día como hoy, en 1989, Bolivia declaró al almirante Miguel Grau Seminario como héroe nacional. Este reconocimiento destaca su valentía en la defensa, también del litoral boliviano, durante la Guerra del Pacífico, en 1879. Luis, ¿tú también tienes algún dato interesante de Miguel Grau? Claro que sí, mi querida Eva, y aquí lo traigo anotado. ¿Sabías que el padre Miguel Grau era Juan Manuel Grau Berrío, de origen colombiano, nació en Cartagena de Indias, 15 de agosto de 1799? Además, fue un militar que luchó durante la Guerra de la Independencia entre 1809 y 1829. Así es, hermano, datazo, no menor. Pero Eva, cuéntanos también, el día de hoy, hermano, se celebra el Día Mundial del Correo. Así que Eva, puede contarnos un poco más. Me amanecí buscándolo. Bien. El Día Mundial del Correo, ¿por qué hoy día? Sí, Luis. Este día tiene como objetivo resaltar el valor del servicio postal en la vida diaria y su impacto en el desarrollo social y económico a nivel mundial a pesar de la nueva era digital. Diego, ¿te acuerdas cuándo fue la última vez que escribiste una carta? De hecho, en el cole. En el cole me hicieron una vez mandar una carta a un compañerito mío. O sea, entre los compañeritos, ¿no? Había que poner remitente, mensaje, dirección. Bueno, era costumbre, que no debería perderse. Ah, sí, su postal también, su postal. Sí, y eso. Estamos ahí, hermano. Muy bien, mi querido... Ah, mira, que bonito, acá dice, hermano, un año más de la partida de nuestro querido Arturo Zambocadero. Eso, el promo. Dato curioso, Arturo Zambocadero es compañero de carpeta del cole de mi abuelo Rafael. De su abuelo Rafael, que está ahí conectado siempre con nosotros. Así es, Luis. Un día como hoy, en el 2009. Arturo Zambocadero Velázquez falleció. Él fue un destacado cantante y compositor peruano, símbolo de la identidad peruana por su interpretación de música criolla y afroperuana. Se unió en la década de 1770 al guitarrista Oscar Avilés, formando un dúo icónico que interpretó canciones como Contigo, Perú, considerado un segundo himno del país. DJ Ro, ¿podrías poner un poco de esa canción? Sobre mi pecho llevo tus colores, y están mis amores contigo, Perú. Muy bien. Somos tus hijos, mueve fibras. Y así triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, unida la costa. Bueno, chicos, espero les haya gustado estas efemérides. También me gustó volver a interactuar con ustedes. Ahora que siga esta sana competencia y que gane el mejor. Claro que sí, no, te hemos extrañado, Evita. Claro que sí. Vaya y pase, mi querida Eva. Muy bien. Muy bien, hermanos. Oye, espero que no se tema mal lo que voy a decir, pero no sé si están de acuerdo conmigo, muchachos, y usted también, señor Riri, pero yo incluso esta canción me mueve unas fibras. O sea, segundo himno o ahí a la par, ¿no? Es como, o sea, obviamente, mucho respeto a nuestro pabellón nacional, ¿no? Pero esta canción mueve una fibra, el Sambo Caballero, es como, y la interpretación, ¿no? Y es una cosa maravillosa. De hecho, es una canción muy conocida en el Mundial Rusia. Eso mismo. Antes de cada partido pasaban dos canciones icónicas de cada país. Los argentinos, la canción argentina, tal, lo que sea. Claro. Y el Perú, ahí en Rusia, cuando clasificamos, pasaba esta canción. Y el mensaje, ¿no? El mensaje, como decía, todo el respeto al pabellón nacional, por supuesto, pero el mensaje detrás de la letra, siempre de lucha, de hidalguismo, ¿no? Es muy linda la letra. A mí me encanta este tema. Muy bien. Es momento de continuar. Muy bien. De hecho, también la Copa América. Eso. Uy, que nos vaya bien, que nos vaya bien. Muy bien. Es momento de. Así es. Es momento de seguir jugando. Es momento de seguir aprendiendo. Así que vamos a arrancar con este tu primer juego. Esto es Sobreviviente. Sobreviviente. Participan todos los estudiantes en tres niveles. En el nivel uno, responderán preguntas de verdadero y falso. En la segunda, preguntas de opción múltiple. Y en el último nivel, deben responder preguntas sin alternativas. Los estudiantes de ambos equipos participan de manera intercalada, respondiendo una pregunta cada uno. Si la respuesta es incorrecta, es eliminado. Vamos a comenzar. Que gane el mejor. Muy bien. La tribuna más fuera de control, que además se ha venido con todas las pancartas. No sé si su visión de Ayla le permite leer algunos. Sí, hermano. La mejor herencia es una buena educación. Piensa, sueña. Muy bien. Piensa, sueña. Cree que más por ahí más vale actuar que arrepentirse de no haber actuado. Una cosa así. Muy bien. Bueno, luego leemos, hermano, todas las pancartas que la gente ha enviado. De hecho, para el fin de semana, el día viernes, invitamos, pues, hay puntaje para la pancarta más chévere. Me gusta. Apoyo a esa iniciativa, pero la decisión final se la dejamos ahí. A la sabiduría de nuestra querida productora, la gran Missy Got. Así es. Muy bien, hermano. Sin más, vamos a tirar los dados. Para ver quién arranca con el primer nivel de sobreviviente verdadero o falso. ¿Me permite usted o se quiere mandar usted mismo? Muy bien. Ah, Lenin, hombre de iniciativa, señor. Muy bien, Lenin, vamos. Cuatro. Contra. Contra. No giro, no giro. Muy bien. Bien, Lenin. Arranca la gente, hermano, entonces, del Skol Paidea. Muy bien. Muy bien. Sobreviviente. Vamos con el nivel número uno. Nivel número uno, verdadero y falso. La gente ya lo sabe en casa. Primero vamos con paleta, mi querido Lenin, tranquilo. Tranquilo. Primero con paleta, luego agarramos micrófono sin miedo al éxito. Muy bien. Dice así. Los Ángeles será la sede de los Juegos Olímpicos 2030. ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien. Y la respuesta es... ¡Verdadero! Los Ángeles será la sede de los Juegos Olímpicos 2030, 2024. No, pues, 2028. Es verdad. Ah, muy bien. Sí, son la sede de los próximos Juegos Olímpicos. Sin embargo, es 2028. Así es. Muy bien. Seguimos. Richard. De hecho, pues, en la clausura, Tom Cruise coge la bandera. Ah, no me diga. Se tira del avión. Ah, como la de Misión Posible. Ajá, toca los rejos Chili Peppers. Muy bien. Muy bien. Seguimos, Richard. Siguiente pregunta. Ahí está. Lima será la sede de los Juegos Olímpicos Panamericanos 2027. Falso, dice. ¿Será o será? La respuesta es... Era verdadero. Claro. Esta será la segunda vez después de haber sido los anfitriones en el 2019. Muy bien. Sí, tenía razón. No, en 2028 era el año, correcto. Así es. Seguimos. Muy bien, seguimos. Me parece que por acá. Antofagasta dejó de pertenecer a Bolivia en 1879. ¿Qué dice el buen Axel? ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! Muy bien. Ese año, Chile ocupó militarmente la ciudad y el territorio circundante en lo que desencadenó la Guerra del Pacífico. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir haciendo las preguntas, muchachos. Siguiente pregunta, mi querido Johnny Cruz. Lánzala. A ver, mi querida Ana Belén dice... Ah, no, me toca jugar con Joaquín. Muy bien, Joaquín. ¿Tagna y Arica realizaron un plebiscito luego de la Guerra del Pacífico? ¿Verdadero o falso? Verdadero, me dice. Y la respuesta es... Falso. El Tratado de Lima en 1929 puso fin a la disputa. Tacna volvió a ser parte de Perú y Arica quedó bajo soberanía chilena, mechita. Muy bien. De momento, cuatro contra dos. Me toca jugar con la gran Camila. Muy bien. Camilita, lánzame la pregunta, mi querido Johnny Cube. Las jirafas tienen la lengua más larga de todos los mamíferos. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice Camila? Falso. Y la respuesta es... Hermano, la respuesta es verdadero. Puede medir hasta 45 centímetros, imagínate. Y la usan para alcanzar las hojas más altas de los árboles. Muy bien, seguimos, seguimos, seguimos. Como Charlie. Así es, como Charlie. Seguimos, ¿quién sigue aquí? Muy bien, estamos aquí con Ana Belén. Muy bien, Ana Belén. Las serpientes tienen más huesos que otras especies de animales. Las serpientes tienen más huesos que otras serpientes de animales. ¿Qué otras especies? Serpientes, así, especies. Bien, la respuesta es falso, dice ella. Incorrecto, era verdad. Pueden tener hasta 600 vértebras, lo que equivale aproximadamente a 1.800 huesos en todo su cuerpo. Mira, ve, pensé que perteneciaban los invertebrados. Me acabo de enterar. Pero de eso se trata. Así es. Aprender justamente todos juntos y renovar el conocimiento. Muy bien. Vamos ahora a jugar con el buen David. Muy bien. Dice así. Lánzame la pregunta, Johnny Q. El balneario de Punta Sal se ubica en el departamento de Tumbes. ¿Verdadero o falso? Silencio la tribuna. Tirada al frente. ¿Verdadero? La respuesta es... ¡Correcto! Punta Sal se encuentra cerca de la frontera con Ecuador, lo que le otorga un encanto especial y una biodiversidad única. Isabela contra el mundo. Muy bien. Última pregunta ya. La caleta de Quilca se ubica en la provincia de Camaná, en el departamento de Moquegua. La caleta de Quilca se ubica en la provincia de Moquegua. La caleta de Quilca se ubica en el departamento de Moquegua. Mi pregunta es, ¿cuándo ha sucedido esto en la primera ronda? Normalmente nos hemos ido a muerte súbita de frente en otras oportunidades. ¿Vamos a hacer eso en esta oportunidad o vamos a ir con el nivel 2? Vamos de frente al nivel 3. Así es. Nivel número 3, muerte súbita. Realmente la sabes o no la sabes. Es lo que es. Mucha suerte a los chicos. Muy bien. Nivel 3. A ver si se llegan el puntaje de este. Tu juego sobre... Claro que sí. Muy bien. Entonces, mi querido Lenin, ¿quién propuso la ley de gravitación universal? Isaac Newton. Isaac Newton. Isaac Newton. Y la respuesta es... ¡Correta! Y se llevan los 40 puntos de este sobreviviente, mi querido señor Rebelli. ¡Felicidades! Así es. ¡Felicidades a la gente del Skull Paidea! Muy bien. Así es. Muy bien. Se llevan los primeros 40 puntos de este sobreviviente. Hermanos, sin más, me parece que nos vamos a lo que sería nuestro primer corte comercial. Sin embargo, ya regresamos aquí en... ¡Que gane él! Mejor, no se muevan por la señal de TV, pero un hashtag no sube. ¡Avenen! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Tú para mí, yo contigo, contigo, hasta el final. Quiero tener una ventana bacana en mi cuarto con vista a la tuya. Y una canción con tu nombre para poderla poner. ¿Quién es considerado el padre de la medicina moderna? A. Paracelso. B. Galeno. C. Hipócrates. Regresamos con la respuesta después del corte comercial. La respuesta correcta es Hipócrates. ¡Ahí está el Swisher! Los bandidos del Swisher. ¡Ahí están los gatos! Oye, les mandamos un fuerte abrazo. A. Alejandría, que lo hace todo posible. Ahí está, muy bien. La Carlita. Que si días, andaríamos sordos por la vida. Muy bien, hacemos extenso El equipo maravilloso El saludo a la gente en el Switcher Parte del equipo de que gane el mejor Además aquí en piso Estamos con Mechita y con María López Regia, 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 regia Ellos, ellos y ellas Son parte del equipo de que gane el mejor Muy bien hermano Como estamos por ahí Ah, caballero, no lo hemos saludado No lo hemos saludado No lo hemos saludado como debería ser él Anima, tu matrimonio, tu fiesta de promoción ahora Tu bautismo y muchas cosas más Él es DJ Roo ¿Cómo estamos chicos? ¿Qué tal? Oye, qué rica energía el público Que creo que me puede animar o no ¿Se puede animar? ¿Me puede animar? Sea espontáneo Depende de mi productora, mi productora me autoriza y me animo A ver, la productora tiene la última palabra Siempre Púntamela Primero hay que saber a qué se refiere, DJ Roo A la productora la pone nerviosa ese tipo de cosas Muy bien Bueno, me voy a animar, me voy a animar Ahí también, anímese Voy a, voy a regalarles A ver Una hora de música gratis al colegio que va a ganar esta semana ¿Por qué? Ajá Porque me gusta la barra, me gusta que estén juntos, me gusta la energía, así que se la vamos a regalar Ajá, muy bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! DJ Regalón Muy bien Pero Ahí está R de Regalón Pero R de Rorro Pero no puedo ir solo ¿Ah? No puedo ir solo Señor Tengo que ir con alguno de ustedes dos un ratito mínimo Bueno, corresponde que vaya usted por Escolpa Idea y yo por Divino Maestro Ahí está Ahí está Muy bien Vamos a ver qué sucede Oye, pero Agradecemos a Dierro, hermano R de Regalón R de Rorro R de R de Regalón R de Regalón Muy bien Oye, ya lo sabes, a Dierro va a regalar una hora de música gratis al colegio que gane el día de esta semana ¡Muy bien! O sea, que pase Muy bien ¿Quién te conoce, Papá Noel? Rorro, nada más El Rorro, nada más Así es Regalón Ya lo sabes, le hacemos extenso nuestro saludo, hermano a Dierro Y a la gente que nos ve al interior del país, desde Tumbes hasta Tacna Es momento de seguir jugando Hermano, voy por allá Señor, vaya usted tranquilo a recorrer nuestro basto y amplio Porque yo tengo algo importante que decir Y me voy a centrar porque quiero que me mires bien Porque yo sé que tú te estás preguntando ¿Cómo hace este muchacho para lucir así ante cama? Y yo te voy a decir cuál es el secreto Mira Gracias a mis amigos de Pozos Por mis outfits Encuéntralos en Galería Azul, sexto piso, tienda 601 Por supuesto del emporio comercial más grande Gamarra, ya lo sabes Tienda 601, sexto piso, Galería Azul Ya basta, basta, me lo merezco Me lo merezco, yo lo sé Vengo para acá, ojo Un momentito, un momentito Un momentito Vamos a, ¿dónde está mi señor Riveri? Ahora sí haga su ingreso, muy bien Muy bien, era para ver si estaba atento, muy bien Sí, me quedé congelado así Muy bien, estamos aquí ya en que gane el mejor Y es momento de seguir jugando Momento de seguir aprendiendo Así que esto es Cálculo Mental Cálculo Mental En este juego participan dos estudiantes de cada equipo Ellos tendrán que desarrollar operaciones combinadas Los puntos son acumulativos cada cuatro aciertos En caso el estudiante no desarrolle la operación matemática Tiene una segunda oportunidad En caso de volver a equivocarse en la respuesta Será validado por el conductor Para continuar con un nuevo ejercicio Buena suerte Y que gane el mejor Es que por eso te decía que Un momentito Faltaba, me estaba quedando corto Con el chimichimi Con los datos no menores Yo no, mi querido Diego y Rorro Porque, préstame atención Tú podrías ser el próximo Ocachimbuni Así como lo escuchas Aseuni te ofrece las dos líneas San Marco y Uni Con los ciclos semestral Semianual Y en escolar Paralelo Modalidad presencial Y 100% virtual Y asegúrate un lugar En la universidad de tus sueños Hazme caso Mira Te ofrecen profesores especialistas En preparación Uni Por supuesto Aulas por nivel académico Libros totalmente gratuitos Simulacros tipo admisión Uni Más solucionario Inscríbete ya ¿Qué esperas? Para más información Visítalos en sus redes sociales O llámalos al 953-638-973 Y recuerda Aseuni Tu viaje directo A la universidad De tus sueños Muy bien Ahora sí ¿Dónde está? Que no lo veo Muy bien Gracias a la gente de Aseuni Por ser parte de Que gane el mejor Y sobre todo Este es tu juego Cálculo mental Ahora sí Sin más Invitamos a los chicos De más instituciones Vengan para acá Congreso Guillermo Muy bien Me informan por la interna Que arrancan Me quedé sin aire Que arrancan Hermano La gente Eso Dígalo usted Ellos son David Y Axel Chicos La mayor de las suertes Calmados Tienen hasta dos oportunidades Para dar la respuesta correcta Así que sin más Hacemos el conteo oficial En 3 2 1 Que gane el mejor Mucha suerte Muy bien Silencio absoluto Cámbienme la música A DJ Rock Yo voy a mencionar el nombre Ustedes contestan Axel 20 al cubo 400 Incorrecto Una oportunidad más 20 al cubo 8000 Correcto David 8000 menos 3400 4600 Correcto 4600 entre 2 Axel 2300 Correcto 2300 menos 299 David 2001 Correcto 10 puntos 350 por 5 Axel 1750 Correcto David 1750 menos 550 1250 No Repito 1750 menos 550 1200 Correcto 1200 entre 30 Axel 40 Correcto 40 por 11 David 440 Correcto 10 puntos más 40 al cubo Axel 40 al cubo Axel Silencio 6800 Una vez más 40 al cubo 606 mil 400 No Incorrecto Vamos con la siguiente operación Tranquilo 567 menos 267 David 300 Correcto 300 más 543 Axel 843 Correcto 843 menos 333 David 510 Correcto 510 por 2 Axel 1020 10 puntos 4 por 235 David 940 940 940 940 940 menos 347 Axel 940 940 menos 347 940 menos 347 940 menos 640 menos 347 Una vez más por el error 940 menos 347 637 636 Tiempo. Muy bien, tranquilo. Lo ha hecho bastante bien, de todas maneras. Señor Rivería, es su turno. Muy bien. Turno de los chicos. Voló. No pasa nada. No pasa nada. Está prendido, señor. Pruébelo. Diga hola. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, es momento de los chicos del Divino Maestro. Así que vamos a hacer el conteo. Mucha suerte, Guillermo y Ana Belén. Señor. ¿Quién empieza? Usted. Muy bien, en tres, dos, uno, que gane el mejor. Treinta al cubo. Dos mil setecientos. No, señor. De nuevo. Treinta al cubo. Veintisiete mil. Corre. Veintisiete mil menos quince mil. ¿Ocho mil? Veintisiete mil menos quince mil. Doce mil. Doce mil entre tres. Cuatro mil. Cuatro mil menos tres mil novecientos noventa y nueve. Uno. Correcto. Correcto. Primero diez puntos. Doscientos cincuenta por cinco. Mil doscientos cincuenta. Mil doscientos cincuenta. Menos trescientos cincuenta. Nuevecientos. Nuevecientos entre treinta. Treinta. Treinta por once. Trescientos treinta. Correcto. Diez a la cuarta. Diez mil. Diez mil entre cincuenta. Doscientos. Doscientos por veinte. Cuatro mil. Cuatro mil menos mil setecientos. Dos mil trescientos. Correcto. Quinientos cuarenta y ocho más doscientos. Setecientos cuarenta y ocho. Setecientos cuarenta y ocho menos cien. Seiscientos cuarenta y ocho. Seiscientos cuarenta y ocho más doscientos cincuenta y dos. Seiscientos cuarenta y ocho más doscientos cincuenta y dos. Novecientos. Novecientos por dos. Mil ochocientos. Ciento cuarenta y cinco por seis. 750 No, 145 por 6 770 Incorrecto Seguimos 250 más 245 495 495 por 4 495 por 4 995 por 4 3800 No 495 por 4 495 por 4 30 para Paidea 40 para la gente del divino maestro Solo es un abogado Pegadito igual Está muy pegadito Igual si tú quieres apoyar a cualquiera de estas dos instituciones ¿Qué cosa es lo que tienes que hacer, señor Riveri? Así es, escanear el código QR que estará apareciendo en su pantalla Apoya tu colegio favorito Ya lo sabes, nos vamos a un corte comercial Ya regresamos, pero antes, hermano Señor, señora, usted que está en casito tomando su lunch a esta hora Mande su selfie ahí mirando el programa con quien esté acompañado al 989-260-933 989-260-933 Mande su foto ahí con el bebé, con la bebé Que nosotros vamos a ser felices en saludarlos No olvide poner sus nombres Y por supuesto desde dónde nos están mirando ¿Nos vamos a dónde? A un corte comercial Ya regresamos aquí en Que Gane El mejor Deónimos Nos unen Mi amor eres tú, mi corazón me late solo cuando miras tú y de emociones suena tú, lo que no sabes tú, lo que no sabes tú, mi amor eres tú, mi corazón me late solo cuando miras tú y de emociones suena tú, lo que no sabes tú. ¡Gracias! 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 Así es, sin más hermano él es Javier Bolaños ¡Bolaños! ¡Viene en representación de la gente del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo! ¡Muy bien Javier! Javier, te podemos tutear ¿verdad? Sí, sí, encantado, encantado de estar acá con ustedes ¡Muy bien Javier! Muchas gracias por darte el tiempo, por estar aquí con nosotros me imagino que ya te diste cuenta que aquí se vive un ambiente festivo Sí, sí estamos todos felices y contentos Bueno, tenemos novedades del Ministerio de Trabajo ¡Cuéntanos! Bueno, venimos a presentar la plataforma Mi Carrera. Es una plataforma dirigida justamente para los jóvenes que están acá. Es una plataforma de orientación vocacional. Interesante. La idea es que los jóvenes tomen decisiones de manera informados. Esta plataforma actualmente ya ha alcanzado alrededor de un millón de visitas. Esta plataforma tiene diferentes elementos. Por ejemplo, tiene un test de intereses profesionales. A través de este test le va a decir qué carrera el joven puede seguir. Tiene un servicio de orientación vocacional también presencial. Existen psicólogos a nivel nacional haciendo orientación vocacional con jóvenes como están acá. Tiene información de las carreras. Por ejemplo, cuál es la carrera mejor pagada, cuál es la carrera con mayor demanda. Y además, tiene información acerca de las becas. Eso. Alrededor de 50 instituciones que ofrecen becas nacionales e internacionales. 25 de estas instituciones son embajadas. Los embajadores se han reunido con el Ministro del Trabajo. Y bueno, dicen, los chicos no postulan a las becas. Se pierden esas becas. Y mira, me parece súper interesante lo que acabas de mencionar porque aquí nomás en el set veo como alguno de los chicos acabas de mencionar la palabra becas, embajadas, empiezan a hacer asociación por razonamiento lógico y empiezan a sentir con la cabeza porque entienden el valor que hay detrás de ello. Sobre todo en un país donde entendemos que las oportunidades no abundan y efectivamente hay que pelear por ellas. Y así, sin duda alguna, estas son súper valiosas. Lo que acabas de mencionar, la oportunidad que tengan la posibilidad de aspirar a una beca es algo súper importante y un programa como este es valioso por ello. Explícales un poquito cuál es el proceso para que puedan hacerlo. Bueno, la plataforma es, el ingreso es gratuito. Es información 24-7. Cualquier persona puede ingresar a esta plataforma. La página puede ser muy sencilla. Es micarrera.trabajo.gob.p Se puede ingresar de cualquier dispositivo a través de una computadora, a través de una tablet, a través de un equipo celular también, sin ningún problema. Bueno, el tema de cómo postular a una beca es muy fácil. Hay que ver un poco las condiciones, las características, cuáles son los requisitos que pide esa entidad. Y nada, y postular y aplicar a la beca, ¿no? La idea de esta plataforma es que los jóvenes tengan información para tomar decisiones. Es lo más importante. Sin información no se puede hacer nada. Y entiendo que acaban de llegar al millón, mi querido Diego. Así es. Mi carrera, que ayuda a los jóvenes peruanos hermanos a desarrollarse y buscar su vocación, ha llegado a un millón de reproducciones, de likes, de descargas. ¿Nos podías contar un poco acerca de eso, Javier? Sí, claro. Somos muy contentos del Ministerio del Trabajo. Ya hay muchos jóvenes que utilizan la plataforma. Hay muchos ya beneficiarios de esta plataforma que han hecho sus test de intereses profesionales. Y la idea también de esta plataforma, les cuento, y eso es importantísimo, que nace en respuesta de un gran problema que nosotros tenemos como país, que es la inadecuación ocupacional. Que no es otra cosa más que jóvenes que trabajan en algo muy diferente para lo cual estudiaron. El ejemplo muy clásico, el abogado trabajando como taxista. Y son seis de cada diez jóvenes, está inadecuado ocupacionalmente. Y definitivamente nosotros nos preguntamos por qué está inadecuado ocupacionalmente. Porque definitivamente no toma las decisiones en el marco de su vocación, o no accede a estas carreras que tengan demanda en el mercado laboral. Es muy importante tomar decisiones informadas. Sin duda alguna, ¿no? Son muchas las preguntas que me surgen a mí. Como veo que han surgido preguntas de parte de nuestro público. Y son muchas las aristas dentro de este tema que acabas de abordar. Porque los caminos de la vida a veces son muy adversos. Y no necesariamente uno puede decidir ir en una línea y a veces la vida te lleva por otro. Pero, ¿qué te parece si resolvemos las dudas? Porque esta es una gran plataforma. Yo creo que la información siempre es valiosa. Y podemos absolver las dudas que acaban de surgir y orientarlos de forma positiva. Vamos a resolver... Así es. Caterin, a ver, ¿dónde está Caterin? Caterin, te la esculpa idea. Hola, Caterin. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Dónde está? ¿Dónde está que no te veo? Como decían en antaño. Aquí, aquí, aquí. Ahí está, Caterin. ¿Cuáles años tienes? Yo tengo 25. Ah, ya está, marecita. Pero, Caterin, por favor, igual es... Igual es... No, pero tengo un hermano que está terminando la secundaria. Eso está, muy bien. Entonces, yo quiero saber, ¿qué tan amigable es la página? ¿Cómo puedo entrar? Si tienes página de Instagram, no sé, redes sociales también. Mi querido... ¿Qué es mi duda? Sí. Caterin, ¿verdad? Caterin, encantada de responder a la pregunta. Es interesantísima esa pregunta que has planteado. Es muy fácil y muy amigable de navegar, ingresar. Pones en el Google mi carrera, Ministerio de Trabajo, y te va a aparecer la primera respuesta. La respuesta es esta, ¿no? Esta plataforma tiene cuatro módulos. El primero de ellos es información acerca de las carreras. ¿Ok? Vas a encontrar qué carrera es la mejor pagada, la carrera con mayor demanda, y también las carreras del futuro. El segundo módulo es de las instituciones, instituciones formativas. Vas a encontrar información acerca de universidades, institutos. El tercer módulo es becas y financiamiento. Y el cuarto módulo, y no menos importante, es el módulo de orientación vocacional. Vas a encontrar un test ahí, y también un servicio de orientación vocacional personalizado, es decir, un psicólogo que te pueda, bueno, a tu hermano que pueda ayudarlo a tomar una muy buena decisión. Eso, sobre todo, ¿no? Porque también es más allá de la parte remunerativa de las carreras, también es importante que haya la parte emocional, y que uno encuentre el match acerca de la vocación que tiene, y que realmente esté satisfecho con la parte de sentirse realizado, y hay un match ahí, ¿no? Yo realmente disfruto lo que hago, y que pueda sentirse bien haciendo algo en su vida en esa dirección, ¿no? Estás muy en lo cierto, ¿no? La base de todo es la vocación. ¿Qué cosa te gusta? ¿Qué te llama de interés? ¿Qué habilidades tienes para desarrollar esta actividad? Y definitivamente, y no menos importante, también hay que ver el contexto. A mí me gusta algo, pero el contexto también es importante. Eso que me gusta. Es limitante. Definitivamente. Quiero esto que me gusta. ¿Puedo desempeñarlo en mi contexto o no puedo? De repente, ahorita, de repente, más adelante, desarrollar la estrategia para hacerlo. Vamos a conversar con quién ahora. Libertad, qué bonito nombre. A ver. Libertad, cuéntanos. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es si es que esto va para instituciones privadas, públicas o incluso ambas. Muy bien. Libertad, esta plataforma es para todas las personas, públicas y privadas. Esta plataforma también es a nivel nacional y también a nivel regional. Quizá, por acá nos están viendo desde las regiones, ¿no? Tiene información no solamente de corte nacional, sino de tipo regional. Por ejemplo, si yo estoy en Arequipa y quisiera saber cuál es la carrera mejor pagada, la carrera con mayor demanda, esta plataforma tiene un filtro donde yo puedo encontrar ese tipo de información, carreras e instituciones también. La idea es que, como bien dije, tomen decisiones en el marco de un... Definitivamente desde su vocación, pero también desde un contexto, ¿no? Claro que sí. Muy bien, tenemos otra pregunta. Yo, yo tengo una pregunta. Esto, esta, la página, www.micarrera.trabajo.gob.pe Te ofrece información acerca de carreras universitarias, técnicas, ambas, solo una. Por favor, creo. Tiene información para la educación superior universitaria y técnica, pero les doy un dato más. Ajá. Quizá hay jóvenes que, bueno, por diferentes tipos, vocación, etcétera, no solamente van a ir a una universidad o un instituto. Tiene también un link para la plataforma Capacítate. Ahí hay alrededor de 200 cursos totalmente gratuitos, asincrónicos, y que los chicos pueden llevarlos rápidamente y descargar su certificado, que también es totalmente gratuito, ¿no? Entonces, no existe excusa. Tenemos las oportunidades de ir a una universidad, un instituto, o formarnos en algo cortito para poder conseguir un determinado trabajo. Adiós. Claro que sí. Me parece súper, súper importante. Muy bien. No sé si hay alguna última pregunta en la tribuna. Hermano, recordamos, www.micarrera.trabajo.gob.p Ahí está, apareció en pantalla, micarrera.trabajo.gob.p Muy bien. Hay una pregunta más. Tenemos una pregunta más. Muy bien. La gente del Divino Maestro. A ver, Fiorella. Hola, Fiorella. ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes. Cuéntanos, por favor, Fiorella. ¿Cómo te puede llevar, Javier? Según la carrera que yo quiera estudiar, ¿estad me puede recomendar a qué universidad puedo ir? Según la carrera que quiero estudiar, ¿la página me puede recomendar la universidad a la que quiero ir? ¿Más adecuada, más idónea? Ahí está. Claro que sí. Primero, yo te recomendaría hacer un test de orientación vocacional. Ahí vas a ver tu perfil y qué carreras están asociadas a este perfil vocacional. Luego, te recomendaría que puedas ver el módulo de instituciones de formación. Ahí vas a ver un poco las características de esta institución, dónde se ubica, cuánto se paga, la carrera, etcétera, etcétera. Y finalmente, te recomendaría entrar al módulo de becas también, ¿no? Entonces, sí existe ese detalle de recomendación, pero básicamente el trabajo está en uno, ¿no? La búsqueda está en uno. Siempre va uno gestionando los caminos de la vida. Haciéndose el cargo. Pero de todas maneras, algo súper importante que me ha quedado claro es el soporte de información, que es valioso. Entender la parte remunerativa de las carreras. Entender la parte de la vocación, que ya queda en uno. Descubrir cuál es su camino en la vida. Y sobre todo, el soporte de la parte psicológica, que es lo emocional, que también te lo está brindando. Entonces, vale la pena darse una vuelta y es una herramienta súper valiosa. Eso sin duda. Muy bien, Javier. Agradecemos tu tiempo, la información. Sobre todo, www.micarrera.trabajo.gob.p Para toda la gente, hermano. Así es. Del cole. Terminando el colegio, etapa linda. Hay que estudiar becas, financiamientos y muchas cosas más. Así es. Gracias a la gente, gracias, Javi, por tu tiempo. Muy bien, hermano, ¿qué te parece? Señor, vamos a jugar. ¿Cómo te va a ti con los juegos de memoria, mi querido Javier? Más o menos. Más o menos. Pero bien, presta atención con lo que viene. Jueguen con Javier. Con Javier aquí. Vamos a presentar tu juego, hermano, de par. En par. Muy bien, seguimos. De par en par. En esta prueba participa todo el equipo. Se mostrará un tablero con imágenes que tienen relación por algunos segundos. Luego, se ocultan las imágenes y los equipos deberán empezar a relacionarlas. Cada equipo podrá tener dos aciertos seguidos. Después cederá el turno al equipo contrario. Que gane el mejor. Muy bien, seguimos aquí en que gane el mejor. Mandar saludos a toda la gente que nos mira al interior del país. Y sobre todo siempre, como todos los días, saludamos también a la gente que nos mira en el canal IP. Ya lo sabes, de lunes a viernes nos puedes ver en el canal IP a través de la TET. La 7.4 de la TET a partir de las 7 y media de la noche. Ya lo sabes, quedan el mejor a través del canal IP. Ahora sí, sin más, me voy para acá, hermano. Venga para acá, señor Riverín. Muy bien. Yo pregunto, porque no puedo asumir. Señor Lenin, usted desea que yo lance el dado. Usted si quiere mandar, está con suerte. Por favor. Debe el honor, señor. El honor es todo suyo. Vaya y pase. A ver, a ver. Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¡No! ¡Qué bueno! Muy bien. A la seca. ¿El poder? ¿Fumanchu o Yaquempo? Muy bien. ¿Kanyanquempo? A la seca. A la seca. A la seca. ¡Uh! ¡Ah! A la seca. ¡Eh! Lenin está pero desenvainado. Tú lo sabes, de par en par, ¿cuántos pares? ¿Cuántos? Diez pares. Diez pares. Veinte cubículos. Muy bien. Veinte casilleros, diez pares son los que tienen que formar los chicos de ambas instituciones. Vientos. Vamos a dar entregas, uno. Vamos a develar. Tienen diez segundos. Dale ese espacio, mi querido Dieguito. ¡Café! Premio Nobel. Francisco Morales Bermúdez. Presidente del Perú, 1965. Primera entrega, 1901. Premio Oscar. Fernando Belagún de Terry. Algodón. Presidente del Perú en el año 1975. Lana vi por ahí. Muy bien. Arranca la gente de él. A su micrófono lo podemos, Lenin, podemos sacarlo para que sea más cómodo. Sácalo, Lenin. Muy bien, sácalo mejor. Eso mismo. Muy bien. Tres, dos, uno, va. Cuida con la campana. Cuando quieras. Dieciséis trece. ¿Ah? Dieciséis trece. Dieciséis trece. Fernando Belagún de Terry. Presidente del Perú, 1963. Correcto. Señor, acote. Acote, ¿usted qué sabe? Así es. Hermano, Fernando Belagún de Terry, presidente del Perú. Mejor conocido como el presidente arquitecto. Eso mismo. Fernando Belagún de Terry. Muy bien, una más. Dame una más. Dos, once. Dos, once. A ver, ¿será? Lo vi dudar, ¿ah? Muy bien, chicos, del divino maestro Guillermo. No, dígalo usted. Seis y nueve. Seis y nueve. Seis y nueve. Muy bien. No, mira. Once y catorce. Once y catorce. Primero, primero, a ver. Primera entrega. Primera entrega del año 1929 en los premios Oscar. 1929. Por aquí. Cinco y dieciocho. Cinco y dieciocho. Bermúdez, 1925. Acote, por favor. Francisco Morales Bermúdez, hermano, parte de un militarismo. Es verdura. En Perú tuvo tres militarismos. Así es. Tres gobiernos militares. De hecho, primera entrega en 1929 de los premios Oscar coincide con el último año de gobierno de Augusto Beleguía. Es verdad. Una más. Seguimos. Dos, quince. Dos. Quince. Quince. Dos, quince. El tití, lateado. Especial de... Brasil, un cio. Muy bien. Cinco veces campeón. Y ya en breves nos toca también. Así es, hermano. La próxima semana Perú visita a Brasil en Brasilia. Porque la fe. Es lo último que se tiene. Muy bien. En la capital. Los toca por allá. Allá. ¿Estamos por acá? Tres y doce. Tres y doce. Gracias, Guillermo. Ahora sí. Decía. Es la capital ejecutiva de Brasilia. Brasilia. Así es. Doce con veinte. Doce con veinte. Doce con veinte. Muy bien, divino maestro. Guillermo. Doce y diecinueve. Doce y diecinueve. Doce. Una más paidea. Tres y doce. Tres y doce. Algodón. Productividad quince a veinte años. Ya salió. No. Bueno. Premio Nobel. Divino. Nuestro premio Nobel y literatura, hermano. Mario Vargas. Y os. Sí, claro. Tiempo. Doce y siete. Doce y siete. Doce y siete. El café, productividad de quince a veinte años. Así es. Saludos a toda la región cafetera de Tingo María. Así es. El Cusco. También. De todas las partes del Perú. Una más. Una más, caballero. Diecisiete y veinte. Diecisiete y el número veinte. Se la juega. No. El pavo albiblanco no tenía que ver con ovino. Uno y veinte. Uno y veinte. Ya se viene en la época de pavo. Ya se viene. Las navidades. ¡Ah! Una más. Tres y cuatro. Tres y cuatro. Pegadito. Divino. No te demores. Divino. Cuatro y diecinueve. Cuatro y diecinueve. A ver. Sí. Bien. Y una más. Chocolatito. Tres y diez. Tres y diez. Paidea. Diez y diecisiete. Diez y diecisiete. Si es, lo cierras. Ariari, por último. Tres y ocho, creo. ¿Seguro? Creo, creo. Creo, dice. Muy bien. Tres y ocho. Origen de fetal. Antes de dar resultado. Vamos a ver las fotografías que la gente ha enviado viendo. Que ganen mejor. A ver. Queremos verlas. Muy bien. Natalie, desde. Ventanilla. Le mando un fuerte abrazo. Les mandamos un fuerte abrazo. A Natalie, de hecho, hermano. Un beso para ella. Quiero leer. Ay, qué rica sonrisa de ese ratón. Quiero leerlo bien. Lo tengo apuntado. Gaelito. Gael, ¿no? Gael. Chorrillo. Vamos, Gael. Vamos a estar en Chorrillo. Eso es. La otra semana. Tienes que ir para ver esa sonrisa en vivo. Con toda la familia. Catalina. Uy, mira esa ratona hermosa. Catalina. También desde Chorrillo. Tienes que ir con tu muñeco ahí. Le mandamos un abrazo con todo nuestro corazón. ¿A quién? Que el día de hoy lo aprendí a decir. Tukui Sonjón Chinsuang. Usted que tiene mejor aprendizaje que yo. Tukui Sonjón Chinsuang. Así es. Estuve con mi amigo Waldir el día de hoy. Que es un profesional y la rompe. Que me enseñó a decir. Ahora lo leemos bien. Lo leemos bien. Para decirlo correctamente. Muy bien. Gabriel y Samuel de Chorrillos. Oye, toda la gente de Chorrillos se ha puesto a las pilas. Muy bien. Los esperamos la otra semana. El 16. Ya lo saben. Ya lo saben. Parque Fátima. Próxima semana 16 de octubre. Parque Encantado. Estamos celebrando ahí el primer aniversario. Bosque Encantado. Bosque Encantado. Desde San Martín de Porres. También si puedes, pásate, Sebastián. Sebastián desde San Martín de Porres. 989-260-933. Próxima semana en Chorrillos. Desde los Olivos. ¿Quién? Valentino. Ahí está con la poza. Valentino desde los Olivos. Muy bien. Le mando un fuerte abrazo a Valentino. Bien abrigado el Vale. Ahí está con el uniforme. Oye, está chévere la casaca. Chévere. Está chévere la casaca. Jesús de Paidea. Jesús y Mía desde Los Olivos. Un fuerte abrazo para ellos ahí alentando a los chicos del Paidea. Pónganse a votar. Y desde el RIMAC, la gran Fabi. La gran Fabi desde RIMAC. Les mandamos todo nuestro cariño. Todo nuestro Zunju. Peso, todo nuestro Zunju, hermano. Así es. Muy bien. Ahí están los chicos de Switcher también. Puntos a la cuenta de... 3, 2, 1, que gane el mejor. Muy bien, ¿cómo quedó este juego? Así es. 60 para Paidea y 40 puntos para la gente del Divino Maestro. Ahora sí. Vamos rápidamente a un corte comercial. Sin embargo, ya regresamos aquí en... Que gane el mejor. Mejor por las señales de Perú. Hashtag no suena. Ya venimos. No se muevan. Si te envariado te pido perdón de la única forma que sé. Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Porque nunca habrá nadie que pueda cerrar el vacío que dejaste en mí. Has cambiado mi vida, me has hecho crecer. Es que no soy el mismo de ayer. Un día es un siglo sin ti. ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? A. Fémur. B. Peroné. C. Tibia. ¿Y tú sabes la respuesta? No cambie de canal, regresamos con la respuesta. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y sobre todo divirtiéndonos de lunes a viernes, ya lo sabes, por la señal, DT Perú te une, nos une a todos los peruanos, además también por el canal IP. Muy bien hermanos, seguimos aprendiendo, ¿qué te parece? Sigamos con este, tu siguiente juego. ¡Esto es Deletreo! ¡Claro, bueno, seguimos! ¡Ya está! ¡Ahora! Este juego me encanta cuando lo jugamos de forma normal, pero también cuando viene con sus variaciones. El día de hoy no tenemos a los alumnos, tenemos a los profesores y maestras. A los profesores y maestras de ambas instituciones. Así que sin más, le damos un fuerte aplauso y todas las vibras y buena energía a los profesores de ambos colegios. ¡Muy bien! ¡Corriendo! ¡Wingrasan! ¡Bandery! 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 Jenny, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias por haberse dado el tiempo de estar aquí con nosotros. Palabras a la cámara de buen luchito, institución viviente de este canal del ser humano. Palabras para todo el público que seguramente nos está viendo y apoyando a la institución. Muy buenas tardes a todo el público aquí presente, a toda la familia de Escola y Paidea que seguramente nos están apoyando desde su casa. Estamos muy contentos de participar. ¡Y arriba Escola y Paidea! Se siente la energía de la gran Jenny. Mi querido Sebastián, un placer. Jenny, perdón, antes de hablar con usted, sea maestra ¿de qué materia? Soy de comunicación de los más pequeñitos, entre 7 y 8 añitos. Ah, está, edad retadora. Mi querido Sebastián, ¿usted profesor de qué materia? De matemáticas. Oh, matemáticas, una de mis materias favoritas, claro que sí. Perdón, mi querida Jenny. Muy bien, Sebastián, bienvenido, gracias por haberse dado el tiempo. Las matemáticas son fáciles en realidad, ¿no? Es cuestión de agarrarles el truco. Muy bien. Voy a poder enseñarlo, con cariño y con karma y con paciencia. ¿Cómo? ¿Con cariño? Con cariño. Ahí está, siempre, muy bien, claro. Muy bien, después te ríes porque ya. Bien, mi querido Adrián, bienvenido. Adrián, profesor de qué materia? Lengua y literatura. Lengua y literatura, el hombre. Plan lector. También. Ahí está. ¿Cuál es el último libro que ha leído, mi querido Adrián? Hace poco lo le dimos los gallados sin plumas, con los chicos de sexto de agua. Gallinazos sin plumas, pero no los mandó a chapar gallinazos, ¿no? Ah, ya, cuidado. Muy bien. No, es que hay un montón acá en Lima. Adrián, gracias por darse el tiempo. Bienvenido. Ahora, relajado Adrián, porque la letra hace su materia, pero acá equivocarse es válido también, porque es parte del proceso de aprendizaje. Así es que bienvenido. Ahora voy a conversar por último con la gran Katherine. Permiso. Mi querida Katherine, bienvenida. Por favor, por favor. Un poco más de respeto. Un poco más de respeto. Katherine, ¿cómo se...? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Katherine, ¿cómo se encuentra usted? Muy bien. Muy feliz de participar aquí en el programa, representando a Escuela de Paidea, el mejor colegio de los olivos. ¡Vamos, chicos! ¡Eso, eh! Los chicos están con una energía haciendo ahí las hormonas alborotadas. ¿Qué pasó? Ven, Katherine, ¿cómo...? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo soy un hombre comprometido y muy respetuoso. Además, además, además. Mi querida Katherine, ¿profesora de qué materia? Yo soy de lengua y literatura también. También. Colega acá, acá con Adrián. Muy bien. Muy bien. Mi querida Katherine, ¿de repente quieres mandar saludos a alguien que en este momento esté mirando ahí algún mensaje que le quieras dar a todas las personas que estén apoyando? Yo sugiero, yo la dejo ahí, Katherine, que no olvides decir que se pongan a votar por el código QR, que es valioso. Ya, bueno. Primero a toda mi familia, la familia Cuña de la Ensenada. También a mi enamorado, Christopher. Y que voten todos por Schole Paidea, por favor. El mejor colegio de los olivos y de todo Lima Norte. Ya está. Ya ves que así. Yo te pido mil disculpas. Lo que pasa es que este DJ es un día respetuoso. Pero yo ya hablé con la productora para la siguiente temporada. No te preocupes. Muy bien. Es el equipo de Schole Paidea. Vamos a ver quién están por el otro lado para competir. Señor Ribery, ¡hágalo suyo! Bueno, yo estoy aquí con Panchita. Un fuerte aplauso para Panchita. No, Panchita. No es Panchita. ¡Panchita! ¡Panchita! ¿Qué dicta usted? ¿Qué dicta? Lengua y literatura. Lengua y literatura. ¿Su libro favorito? Estoy reyendo ahora a Ken Follett. Muy bien. Muy bien. Una eminencia. Muy bien, Panchita, por favor. A esa cámara. Aquí le quiero mandar saludos. ¿Qué dice la gente? El Divino Maestro, la gente de Céderos. Y sobre todo, invitar a la gente a votar por el Divino Maestro. Por favor. Saludar a toda la familia chorrillana, a toda nuestra gran comunidad, a la familia diviniana. Y voten por nosotros, que siempre estamos con ustedes. ¡Bravo! Claro que sí. Bienvenida. Muy bien, Panchita. Bienvenida a que gane el mejor. Seguimos aquí con Miss Reina. ¿Usted qué dicta Miss Reina? Disculpe. Soy tutora de primer grado. Tutora de primer grado. Le gustan los niños, es muy paciente. Me encanta. Sí, me encanta. Muy bien. ¿Qué le quisiera decir a toda la comunidad diviniana? Diviniana. Diviniana. Que voten por el colegio, por el mejor colegio de chorrillos. ¡Nada más! Concisa. Así es. Nada más. Estamos aquí con Miss... Yagelin. Muy bien. Miss Yagelin, ¿qué dicta usted? Comunicación. Comunicación. De nuevo, mismo mensaje que le quisiera decir a toda su comunidad. Y sobre todo, ¿quién las está viendo en casa, a todo el colegio? Un saludo, Saida. Bueno, un saludo especial para toda mi familia. También decirles que voten por nosotros, por el Colegio Divino Maestro. Que como dice nuestro lema, somos líderes desde el inicio. Así que sigan, nos voten. Gracias, Yagelin. Y por último, Miss Rocío. ¿Qué dicta usted, Miss Rocío? Disculpe. Soy docente de primaria. Estoy a cargo de los pequeñitos de segundo grado. Y bueno, muy feliz de pertenecer y participar a esta familia diviniana. Y bueno, mando un saludo especial para mi hija Luana, que muy emocionada. Me dice, mamá, mándame saludos. Bueno, hijita, estoy mandando un saludo, mi amor. Yo sé que estás mirándome a toda mi familia. Y bueno, pues, a toda la familia diviniana y especial a mis mamis, que están muy emocionadas. Siempre alentándonos al colegio Divino Maestro. Bien, vamos Divino Maestro. Ahora, sin duda alguna, señor Reveri, primero agradecerles por estar aquí. Pero recordarles que ya que se animaron a dar el paso al frente, esto se trata de jugar. Ya, relajarnos, porque si nos equivocamos, ustedes mejor que nadie saben que el error es parte del proceso de aprendizaje. Y estar aquí parece fácil, pero una vez que estás al frente, el nerviosismo aparece. Parece estar en un C, la cámara, las luces es diferente a un salón de clases. Ahora, señor Reveri, ¿algo que quiera acotar para este juego? Aprovechando que el Divino Maestro está en Chorríos, invitamos a toda la gente, hermano, a quien nos vaya a ver. ¿Qué nivel de comunicador tenemos aquí, señor? A quien nos invito a que nos vayan a ver la próxima semana, al aniversario, en el Parque Fátima en Chorríos, a partir de las 3 de la tarde. Capacidad para más de 500 personas. Vamos a estar celebrando en el Bosque Encantado de Fátima en Chorríos, el Parque Fátima de Chorríos. Invitamos a toda la gente, el Divino Maestro que está ahí nomás, ahí nomás del Parque Fátima. Por favor, que todo el colegio vaya a comer. Esperamos para celebrar, para jugar, para pasar un momento espectacular. Muy bien. Muy bien, hermano, tiramos los dados para ver quién arranca con la primera ronda del letreo. Muy bien, a ver, a ver, Diego, cámbiame la música, tú estás de ida, yo estoy de vuelta, ya te diste cuenta. Muy bien. Aña, 6, contra. La máxima, ahí, Fede. Pero esa es estrategia, usted no me engaña, señor Reveri. La máxima. Esa es estrategia, muy bien. Nos toca ir de primero, pero antes de que se muevan, cositas, detalles. Así es. Si nos toca una palabra como sol, sol, S-O-L, sol, quiere decir palabra, deletreo, palabra. Si no lo hago de esa manera, no es válido. No es válido, no hay punto, ¿ok? No olvidar qué cosas. Tildes. Tildes. V o B. H. ¿Qué cosa? H, L, L, R, R, diéresis. ¿Qué más? Nada más. No, vínculas no. H. Bueno, esos detalles y mucha suerte. A posición, voy a repetir la palabra hasta dos veces. Nos colocamos en filita atrás del micrófono. Muy bien. Voy a repetir la palabra hasta dos veces. Entonces, inmediatamente terminan de letrear, yo digo correcto o incorrecto y nos vamos para atrás. Muy bien. No olviden, palabra, deletreo, palabra. Ojo. Vamos con la ronda. Número uno. Número uno. Muchas gracias, señor Rivera. Tres, dos, uno. Que gane el mejor. Monarquía. Monarquía. M-O-N-A-R-Q-U-I con tilde A. Monarquía. Correcto. Afección. 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 A-F-E-C-C-I o con tilde N. Afección. Correcto. Sandía. ¿Cómo? Sandía. Sandía. S-A-N-D y con tilde A. Sandía. Siguiente. Cebolla. Cebolla. C-E-B-O-L-L-A. Cebolla. Correcto. Acelga. Acelga. A-C-E-L-G-A. Acelga. Correcto. Complejo. Complejo. C-O-M-P-L-E-J-O. Complejo. Correcto. Requerir. Requerir. R-E-Q-E-U. Al revés, al revés. Tranquilo. Vamos con la siguiente. Cigüeñal. ¿Puede repetir? Cigüeñal. Cigüeñal. Correcto. Correcto. Garantía. Garantía. G-A-R-A-N-T y con tilde A. Garantía. Correcto. Presentar. Presentar. P-R-E-S-E-N-T-A-R. Presentar. Correcto. Humana. Humana. H-U-M-A-N-A. Humana. Correcto. Princesa. Princesa. P-R-E-I-N-C-E-S-A. Princesa. Correcto. Matrimonio. Matrimonio. M-A-T-R-I-M-O-N-I-O. Matrimonio. Ay, ay, ay. Faltó tiempo, pero lo hicieron muy bien. Vamos. A posición. Muy bien, mises. Del Divino Maestro. Profes, maestras. Por favor, después de usted. Divino. Muy bien. Tranquilidad. Paciencia. Y disfrute, sobre todo. Muy bien. A disfrutar. Muy bien. Silencio absoluto por aquí. Muy bien, silencio. Mis Rocío. Arrancamos con la Mis Rocío. Tres, dos, uno. Que gane el mejor. Británico. Británico. B-R-T-I-T-A-N-I-C-O. Británico. Faltó la palabra al final. Igual llevaba tilde. Llevaba tilde nada. Seguimos. Seguimos con la siguiente. Vamos. Siguiente palabra. Simbólico. Simbólico. S-I con tilde. M-B-O-L-I-C-O. Incorrecto. La tilde iba a la primera O. Seguimos. Limón. Limón. L-I-O-M-T-O. Al revés. Seguimos, no pasa nada. Ahora sí, Panchita. Tomate. Tomate. T-O-M-A-T-E. Tomate. Eso. La crack. Patinar. 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 P-A-N-I-T-A-R. Patinar. Y la palabra. Sí. Había que decirla. Había que decirla junto. No pasa nada. Seguimos. No se vale. Vamos. Adicional. 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 A-D-I-C-I-O-N-A-L. Adicional. Vamos. Evilla. Evilla. E-B-I. La palabra. La palabra. Vamos. Oratorio. Oratorio. O-R-A-T-O-R-I-O. Oratorio. Submario. Seguimos. Clarinete. Clarinete. C-L-A-R-I-N-E. 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 Clarinete. Hay una segunda ronda. Vamos. Va a haber chance. Va a haber chance. Segunda ronda. Vamos. Segunda ronda. Vamos. Vamos ahí. A ver. Vamos con la segunda ronda. Así es. Deletreo. Segunda ronda. Vamos con una segunda ronda. Silencio absoluto. Tres. Dos. Uno. Que gane a lo mejor. Convertir. Convertir. C-O-N-V-E-R-T-I-R. Convertir. Correcto. Subvenir. Subvenir. S-U-V-E-N-I-R. Subvenir. Correcto. Manzana. Manzana. M-A-N-Z-A-N-A. Manzana. Correcto. Rabanito. Rabanito. R-A-B-A-N-I-T-O. Rabanito. Muy bien. Pulpo. 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 P-U-L-P-O. Pulpo. Correcto. Misterio. Misterio. M-I-S-T-E-R-I-O. Misterio. Correcto. Rodilla. Silencio. Rodilla. R-O-D-I-L-L-A. Rodilla. Correcto. Atención. Atención. A-T-E-N-C-I-O-C-I-L-E-N. Atención. Correcto. Vocablo. 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 V-O-C-A-B-L-O. Vocablo. Correcto. Aspirar. Aspirar. A-S-P-I-R-A-R. Aspirar. Correcto. Preparar. Preparar. P-R-E-P-A-R-A-R. Preparar. Correcto. Cortesía. Cortesía. C-O-R-T-E-S-T-I-L-D-E-I-A. Cortesía. Correcto. Heredero. Heredero. H-E-R-E-R-E-R-O. Heredero. Correcto. En tiempo. Muy bien. Bracito. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Muy bien. Siguiente ronda para las profes del divino maestro. Pénganse un poquito más para que puedan hacer el cambio más rápido y tratemos de ser lo más rápidos posibles a lo largo del cambio. Muy bien. En tres. Dos. Uno. Que gane el mejor historia. 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 H-I-S-T-I... Perdón. Historia. H-I-S-T-O-R-I-A. Historia. Correcto. Torcido. Torcido. T-O-R-C-I-D-O. Torcido. Pepino. ¿Cómo? Pepino. Pepino. P-E-I-N-O. Pepino. Perdón. Zapallo. 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 Z-A-P-A-L-L-O. Zapallo. Correcto. Medusa. 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 M-E-D-U-S-A. Medusa. Correcto. Lector. Lector. L-E-C-T-O-R. Lector. Discurso. 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 D-I-S-C-U-R-S-O. Discurso. Alborada. 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 A-L-B-O-R-A-D-A. Alborada. Prefacio. 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 P-R-E-F-A-S-I-O. Prefacio. Llamo un C. Cuidado. Cuidado. C-U-I-D-A-D-O. Cuidado. Aspecto. ¿Qué cosa? Aspecto. Aspecto. A-E-C-P-E-C-T-O. Aspecto. Correcto. Príncipe. Príncipe. P-R-I-T-I-N-S-I-P-E. Príncipe. Correcto. Muy bien. Muy bien. En tiempo. Ahí jugando al límite. Muy bien. Bien todos. Ay, ay, ay. Ahora. Señor. Muy bien. Lo más bonito es poder ver a sus alumnos, hinchar por ustedes y eso me llena de orgullo, me llena de felicidad. Vamos con el puntaje. Muy bien. Tres. Dos. Uno. Hermano. Ay, ay, ay. 230. Paidea. 140. Los chicos de Divino. Maestro. Vamos a un corte rapidito. Ponte a votar por el código QR, que ellos se lo van a agradecer y nos vamos a un corte comercial. Y ya volvemos aquí en... Que gane el mejor. Por la señal de Perú, hashtag NoSune. Ya venimos. Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida. Y yo la perdida. Suizo. El ex amor de tu vida. Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida. Recuerdo los besos que nos dimos ayer y el momento en que nos conocimos, ve, esta noche pensándote. Estamos de regreso. Y hay algo muy importante que decirte, porque estamos de celebración hoy día. Y Rob lo sabe, el programa Miradas con la conducción de Fátima Saldori. Cumple su primer año al aire por TV Perú, destacándose por sus entrevistas profundas y auténticas con grandes personalidades como el señor Diego Riverí. No te pierdas Miradas, todos los dos a la 1PM por TV Perú. Hashtag NoSune. Que siga la celebración. Señor, hay algo que pedir. Muy bien. Puntaje del código QR para la gente de El Paidea. Mi muchacho. Más de divino maestro. De 2.000 votos. Más de 2.000 votos en 3, 2, 1, que gane el mejor. El colegio que se lleva 10 puntos extra es el colegio. ¿Quién será? Mi muerto. Divino. Por poquito. Muy bien. Muy bien. Acumulado del día. Queremos verlo. Suéltalo. Acumulado del día de hoy. Próxima semana, miércoles 16, Parque Fatima. Ya lo sabes. A partir de las 3 de la tarde. 3. Suéltalo. Muy bien. El puntaje acumulado es el siguiente. 3.60. Se lo lleva a Paidea. Y 2.30 para Divino. Cualquier cosa puede pasar. Nos vemos. Ya lo saben. Aún hay mucho pan por reganar. Chau, chau, chau. Muy bien. Chau, chau, chau. Próximo miércoles 16 de octubre. A partir de las 3 de la tarde. El primer año. Chau, chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina